Y la verdad es que las condiciones de estos internos, de estos reos, son absolutamente distintas a las que tiene el resto de la población penal. Donde tienen cabañas individuales, donde hay televisión, donde hay acceso a canchas, recreativas, quinchos y lugares para practicar tenis. ¿Tienen piscina incluso? Piscina inclusive y en algunas ocasiones internet autorizado, digamos, por la jefatura de unidad en este caso. Sugiriendo inclusive que algunos oficiales tuvieran en puestos claves. Yo debo, debemos nosotros, y nos cabe también la duda, porque uno de los oficiales aludidos en estas cartas de Corbalán resulta ser el actual jefe de Punta de Peuco. Entonces, cuando uno ve cosas como esta, ya tiene que entrar a dudar de todo. Lo que sí es cierto es que este tema no es nuevo. O sea, más sorprendente saber, por ejemplo, que a Contreras, el interno, ¿cierto?, la Guardia Militar le da las novedades diariamente. ¿Perdón, qué significa eso? Eso significa, en términos castrense, de que la Guardia Militar va y le rinde honores y novedades al oficial más antiguo, que es en este caso... Exacto, exacto. Es cierto dicho que ha manifestado el interno Contreras. Él ha manifestado que los gendarmes que se encuentran allí están para pasearles el bastón a este interno. Nosotros queremos decirle así claramente, mirándole a los ojos, que los gendarmes no hemos ganado el prestigio que tenemos a través del sacrificio, del trabajo comprometido que diariamente realizamos, las mujeres y hombres de esta institución. No nos hemos ganado este prestigio a través del asesinato, del rapto, de mentirle al país. De modo que, desde este punto de vista, queremos aclararle a este reo, a este interno, que nosotros vamos a solicitar al Director Nacional de General Verde de Chile, al Jefe del Establecimiento y al Consejo Técnico, que a él se le sancione, como corresponde a cualquier interno, y esto significa, o eventualmente pudiese significar, la suspensión de sus visitas durante cinco días, como le corresponde a cualquier interno de este país. El Presidente de la República no necesita consultarle a nadie respecto a este tema. O sea, es una decisión de él. De él, inclusive del Director Nacional de General Verde de Chile. Perdón, ¿y hoy se justifica tener un penal como cordillera, por lo que decía el subsecretario? Absolutamente no. Nosotros debemos recordar que cuando se crean estos recintos, los recintos de cordillera, estábamos en un proceso histórico de traspaso de la dictadura, ¿cierto?, a la democracia, y en aquel tiempo estas personas eran reas, estaban siendo procesadas por la justicia, por lo tanto, medidas de seguridad especiales para ellos eran necesarias. Ahora ellos están condenados, la condición cambió, por lo tanto, es necesario que ellos cumplan sus condenas en los recintos que se encuentran habilitados para estos procesos. Por sobre el tema del costo, en términos de las platas que se inviertan, está la sensación de la vulneración de la justicia. Esa justicia tan necesaria que requieren las personas que han sido vulneradas, en términos de su derecho, en términos de aquellos que desaparecieron y que nunca han sido encontrados, y que, en definitiva, mantener recintos como estos van a significar una herida sangrante, una llaga permanente en la reconsideración nacional. Bueno, estas declaraciones de ayer provocaron harto impacto en nosotros, que estábamos acá con el pato escuchando lo que nos decía este funcionario, que representa además a la gente de Gendarmería, pero además en ustedes mismos, que nos escribieron mucho a propósito de lo que él detallaba. Aparece un informe formal hoy día que respalda mucho de lo que él señala sobre cómo opera este penal cordillera. Ya la presentamos, Rosmarie es abogada de Derechos Humanos, tiene tradición en el trabajo en este tema, es parte del grupo que asesora o que está elaborando una propuesta para la candidata presidencial Michelle Bachelet. Rosmarie, lo primero, ¿a su juicio se justifica, se justificó en su momento crear penales de este tipo? La gente los dice penales cinco estrellas para estos violadores de Derechos Humanos. A mi juicio no se justifica, ni se justificó. Si hacemos un poquito de historia, el penal de Puntapeuco fue creado por el decreto supremo en el año 1995. Puntapeuco se inauguró con los criminales condenados a largas penas de privación de libertad por el caso de los tres profesionales comunistas degollados, Parada, Guerrero y Natino. Andando un poquito más en el tiempo, llegamos al año 2000, 2002, 2003, con no más de 20 internos. Todos, por supuesto, ya miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, y algún y otro civil, entre ellos, ¿no es cierto?, uno en el caso de Goyado. Respecto al penal Cordillera, si nosotros miramos las sentencias dictadas por la Corte Suprema, las fechas de dictación de la sentencia, en que se condena también a los miembros de la DINA y de la CNI que cometieron delitos de lesa humanidad, nos damos cuenta que el 17 de noviembre del año 2004, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos por los condenados en primera y segunda instancia, Contreras, Krasnov, Morembrito, Fernando Laureani y Gerardo Godoy. Gerardo Godoy es el único carabinero, el resto son altos oficiales del Ejército y pocos días después, el día 22 de noviembre del mismo año, se dicta el decreto que crea el penal Cordillera. Podemos colegir de esta secuencia de las fechas y del número de personas que se encontraban en el penal Cordillera, el penal Punta Peuco, que no se trató de capacidad física de Punta Peuco, sino que, al igual que la creación de Punta Peuco, el penal Cordillera fue creado por las presiones ejercidas por las Fuerzas Armadas y de Orden y que hicieron mella en esta transición en la cual se ha cedido muchísimo en el terreno de la justicia y la verdad. Rosmarie, yo escuchaba a uno de las personas que visitó a Miguel Krasnov hoy en la nota que precedió la entrevista con usted y él decía, pero a este hombre se le ha condenado solo por presunciones, está lleno de presunciones y yo entiendo que debe ser bastante difícil que una persona tenga tantas condenas por homicidio, por violaciones de derechos humanos, solo por presunciones. Usted es abogada de derechos humanos. ¿Qué le pasa cuando escucha algo así? Es decir, eso revela una ignorancia, pero más allá de la ignorancia, una mala fe. Porque no tengo el número de las sentencias condenatorias y todas dictadas por la Corte Suprema. No se trata de jueces de primera instancia, ni siquiera de ministros de corte de apelaciones con nación de primera instancia. Todas estas causas, todas, llegan a la Corte Suprema. Y podrán haber, en algunos casos, hipotéticos errores judiciales en nuestra historia del Poder Judicial. Pero aquí, realmente, la prueba es abrumadora. Es decir, Miguel Krasnov, para las personas que hemos trabajado en el tema de los derechos humanos, nos es conocido desde los tiempos de la Dina como uno de los más ferozos torturadores en Villa Grimaldi y también en el cuartel Simón Bolívar. Entonces, que se atrevan a decir que solo son presunciones, como una prueba débil de poca monta, realmente no resiste el menor análisis.